Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurrucu No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu No hay nadie como tú, 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 si me la quiere Les voy a decir la voz, hay tu amor, y está mi amor, tú, tú Te quiero pa' mi, ni eso me dice que sí, sí Y me viene quien es el corazón por ti Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Bien, tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto de ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene pucu En un rato te busco, voy y te acurruco Bien, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto de ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene pucu En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, 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 yo, tú, yo, yo, he think